¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a 8 Magazine en este miércoles 4 de octubre. El sábado Fresno de Río Tirón acogió la edición número 22 de la fiesta del Cordero y el Lechazo. Una tradición en nuestra provincia y desde Asaja aprovecharon para reivindicar la importancia de este sector y, cómo no, también pedir mayor colaboración por parte de las administraciones. Salimos por un momento de la provincia porque nuestros viajeros, Eduardo y Estefanía, ya están de vuelta y nos van a contar todos los detalles de su viaje a Rumanía. Y el viernes fue la noche europea de los investigadores. Una ocasión para acercar el mundo de la ciencia a los ciudadanos. Pero no solamente fue la noche, porque este año, además de tener cuatro ubicaciones, dos de ellas fuera de la capital, también se disfrutó por el día. Vean. Aparcamos por un momento la ciencia y nos vamos con la cultura, con cultura de flor, porque ya lo sabéis que estamos haciendo unos programas temáticos. El país que han elegido David y Gerardo de Mateo es Japón. Lagartija, Sandra, digo aligato. Es lo mismo un aligato que un aliperro o que una lagartija. Lo que sí que es igual, porque estamos aquí todos los miércoles, es cultura de flor. Hoy, niokodoshiana oto. Oto, que ya sabes que es flor. Flor, del oto, del oto. Pues del oto, bueno, del oto o de David nos da igual. El caso es que, prometido es deuda, yo ya me he puesto mis galas japonesas. Tus galas japonesas. Muy bien, así me gusta. O sea, viene ya integrado en el tema del día. ¿Te imaginas que son letras chinas? Pues es probable. Bueno, asiático. Asiático, vamos a decir asiático. Lo que vamos a hacer hoy es... Es japonés. Es japonés, vale. No es asiático. No es asiático, es muy japonés. Y creo además que está súper de moda en toda Europa. Sí, en Europa y en Norteamérica se ha puesto muy de moda. Bueno, a ver, los japoneses nos llevan mucho, bueno, en muchos sentidos. Pero bueno, en este sentido también. Ellos, esto del arte floral aquí en Europa es de principios del siglo pasado. Y ellos llevan dos mil años. Y estos llevan ya, efectivamente. Entonces, bueno, pues nos llevan mucho. Y entonces, esto es muy distinto a lo que vemos en Europa, a como estamos acostumbrados a trabajar nosotros la flor. Ellos tienen otra filosofía completamente diferente del mundo natural. De hecho, hemos hablado alguna vez de esos jardines... Los jardines zen. De muchos japoneses. Los gonsais, el tema de los gonsais, el tema de los ikebanas, el tema de los kokedama. O sea, es que tienen un montón, infinidad de cosas y de temas que podremos ir hablando en programas sucesivos. De cómo ellos tienen ese respeto. Sobre todo, yo creo que la palabra es respeto. Respeto por la naturaleza. Yo siempre lo he dicho. Los japoneses tienen una palabra que, ahora mismo, no me acuerdo cuál es, pero tienen una palabra en japonés... Cariwato. Sí, cariwato. Y es que cuando cortan una flor... Ah, eso me lo has dicho alguna vez. Como que piden perdón. Claro, cuando cortan una flor, primero la cortan siempre en agua, dentro del agua. O sea, nunca tienen una flor fuera del agua. La tienen en el agua, la cambian de recipiente a otro agua, y entonces cuando la van a cortar, la cortan dentro del agua... Y dicen perdón. Y piden perdón. Piden perdón a la flor porque la van a cortar. Entonces, el respeto por la naturaleza, por... Bueno, pues por... Mucho respeto, pero la cortan. Pero la cortan, sí. No, ellos lo que hacen es... Bueno, mira, primero, se hace en... Platos. Sí, bueno, en sitios cerámicos, en sitios como muy planos. Y utilizan una técnica, esto ya vamos a hablar más a menudo de ello, porque ahora nosotros siempre os hemos dicho que la esponja cada vez se utiliza menos y tal. Bueno, pues aquí utilizamos a veces los ramajes y tal, que es una forma de hacerlo muy original, que ya hablaremos un día de ello. Bueno, como en el campo, ¿no? Claro, sí, sí, efectivamente. Y ellos utilizan esto. Me estás dando tanta información. En tan poco tiempo... Que me estás volviendo loco. Primero no me has dicho ni la palabra de lo que vamos a hacer hoy, que tiene una palabra. Y que bana. Y que bana. Y que bana, que significa flor viviente. Vale. O tienen otra forma de llamarlo, que es cadú, que es camino de flores. ¿Esto pesa? Sí, eso pesa mucho. Es plomo y acero. Y esto es un kenzan. Kenzan. Un kenzan, que es lo que utilizan ellos para sujetar la flor. ¿Vale? Y la ponen en el medio. Entonces, esto... Mira, que estamos aprendiendo hoy, me encanta. Sí, y sobre todo, a ver, lo que vamos a hacer, si alguna persona, ya lo he dicho antes, si alguna persona nos está viendo, que sepa hacer y que bana, que nos perdone, porque seguramente... Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y no, yo he ido a un curso y tal, pero hay que hacer mucho más, porque esto, me imagino, claro, se tarda años en aprender y en ser. Es una forma de relajar. Por eso es una postura de moda, tipo los yogas. Claro, en Europa se utiliza porque es una forma de relajarse, de aquí con el agua que estamos oyendo de fondo, con las flores. Date cuenta que se utilizan muy pocas flores. O sea, igual vamos a utilizar una rama, una hoja y una flor. O sea, se utiliza todo muy, 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 muy poco. Se hace, se triangula. Bueno, vamos a ir haciéndolo mientras vamos hablando, que si no se nos va el tiempo. Es que no sé lo que es triangular, o sea... Mira, nosotros lo primero que hacen es echar el agua. Pero mucho, o sea, esto hay que hacerlo en el sitio donde se va a quedar. Claro. Porque esto ya no se puede mover. Ya no se puede mover. No, pero el agua tiene que entrar en este, que es lo que va a hacer que... Ellos lo que hacen siempre es, pues, intentar imitar la naturaleza. O sea, que sea todo como muy minimalista, es la palabra. Pero muy parecida a la realidad. Muy parecida a la realidad, efectivamente. Entonces, lo que van haciendo es, pues, ir, esto lleva su proceso, pues, tienes que pensar, tienes que fijarte mucho en, tienes que pasear. Ellos dicen que hay que pasear mucho, hay que ver mucha naturaleza, efectivamente, para fijarse. Entonces, pues, por ejemplo, es ir eligiendo ramas, eligiendo ramas con formas. Bueno, pues, al final, estas ramas, por ejemplo, que son a la frescas, pues, doblan muy bien. Entonces, pues, bueno, es ir haciendo formas con la... Sobre todo, ellos triangulan. Ahora te explico lo de triangular. Bueno, ellos van triangulando y van haciendo la forma... ¿Ves? Esto está absorbiendo el agua. Ya estoy viendo el bosque, ¿no? Sí, ellos están absorbiendo agua y entonces está viviendo. Hablan mucho con... O sea, claro, al estar regado esto vive. Esto vive, claro. Esto vive más que... Incluso vive más que en una esponja de las que hacemos aquí. ¿Ves? O sea, entonces esto al final te va relajando mucho. Porque tú vas haciendo formas, vas viendo como las formas orgánicas de la naturaleza, como, pues, una hoja... La hoja está en la parte de abajo, como la rama que hay en la parte de arriba. Es que fíjate que me parece algo... A ver si me entiendes, si no... Un poco chorrada, pero es que me parece súper bonito. Es muy bonito, sí. A mí me encanta, ¿eh? O sea, fíjate, una rama y una hoja. ¿Así? Es la sencillez. El respeto por la naturaleza, o sea... Bueno, el plato también es muy bonito. El plato es muy bonito. La que la has comprado. Flores, pues, mira, esto es una craspedia. Entonces, pues... Yo no había visto nunca esto. ¿La craspedia o...? No, el... 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 El quebana. Sí, a veces... ¿Sabe lo que es el quebana? Y yo digo, sí, la que... Oh, la que cosa más linda. Hay mucha gente que lo funde con Ikigai. Ikigai es muy famoso también. Ikigai. Ikigai es... Tiene que ver con esto. Okinawa es una zona... Okinawa, sí. De Japón. En el que se concentran el mayor número de centenarios del mundo. O sea, es donde la gente más vive. Entonces, ellos... Bueno, pues, se ha demostrado que la forma de vivir, la alimentación... Bueno, todo influye. Pero hay una cosa que llaman Ikigai, que es un poco... Que va en estas lindes. Y el Ikigai es a lo que vienes tú a este mundo. Entonces, si yo, por ejemplo, he venido a este mundo y soy florista y amo lo que hago, mi Ikigai es ser florista. Y según ellos, tengo que ser florista hasta el día que me muera. Ellos no tienen la palabra jubilación. Ellos trabajan en lo que han venido a hacer. Yo tengo también Ikigai en lo mío, pero tampoco me veo aquí con 90 años. No, pero tú, por ejemplo... ¡Vamín, dame otra planta! No, pero a ti te gusta mucho cocinar. Sí, también. Entonces, tu Ikigai igual es cocinar. No, yo también. Entonces, tienes que estar... Esto, pero igual tu Ikigai interior es cocinar. Y significa que hasta que te mueras tienes que estar cocinando y aprendiendo a cocinar. Y entonces, es buscar... O sea, no tiene que ver con el trabajo económico remunerado, sino con tu hobby. Tu hobby tienes que estar haciéndolo hasta el día que te mueras. Entonces, ellos trabajan mucho esa filosofía, que es el Ikigai, que se parece la palabra a lo de Ikebana. Es que me parece precioso. Sí, la verdad es que es muy bueno. A mí los Ikebana... Yo siempre tengo en el salón, siempre suelo tener así como uno, porque me gusta mucho. Les voy haciendo... Además, lo puedes hacer con... Ya ves que lo puedes hacer con cualquier cosa de... Claro, esto, claro, es para una casa que no haya gatos. Ni perros, por ejemplo. Porque, claro, como tengas gatos a tomar... O niños. O niños. Hombre, al niño le puedes educar, que no... Pues, por ejemplo, esta... Yo creo que vendría por aquí. Esta nos va a sobrar. Mira, porque estamos haciéndolo relajado, pero... Tú aquí a un niño le dices, pero mira, mira, acércate, mira que bien huele. Y en cuanto se acerque, haces así en el agua. ¡Pla! ¡Fuga! Qué malas ideas tiene. Pero tiene que ser muy gracioso, ¿verdad? Sí, sí, gracioso tiene que ser. Yo este lo he dejado así. Yo también. Es que me parece tan bonito. Pues esto es una... A ver... Ya. No es un iquebana profesional, pero bueno, es un iquebana o es una forma, vamos a hacer amateur, de hacer iquebana. Esto lleva mucho más procesos porque ellos tienen la ceremonia del té, tienen muchas cosas que la relajan, porque la ceremonia del té, ellos no se hacen un té, como no lo hacemos aquí, de calentar el microondas, sino que ellos, bueno, pues hacen una ceremonia del té que dura unos cuantos minutos, se relajan, hacen iquebanas mientras toman el té. Bueno, es una manera de relajarse, de estar en contacto con la naturaleza, el agua, ponen piedras, lo que decíamos antes, a veces un tronco grande aquí de repente y de repente sale solo una hoja. Bueno, ya haremos más. Vale. Que hay muchas formas de hacerlos, en jarrones, en tal, pero bueno, para que la gente empiece... Sí, hay que comprar el iquenzan, que nosotros sí que les comercializamos ya porque se ha puesto muy de moda, les hay iquenzan hasta de este tamaño, o sea, hay iquenzan para... Hay una... Cuando la fiesta de las flores, no sé si se acordarán nuestros telespectadores, en la fuente del niño de la oca, ¿vale?, del espolón, se hicieron cuatro iquenzan de este tamaño, que les fabricamos nosotros, como les fabricó Pablo, nuestro amigo Pablo de Cantabria, fabricó unos iquenzan grandes que llevaba, creo que llevaba casi mil puntas cada uno, pesaban entre cuatro, los tuvimos que llevar, les sumergimos y él lo hizo con gladiolos, con flores gigantes. Lo europeizó. Sí, lo europeizó, pero hizo, digamos, unos iquibanas. Pues nada, pues precioso, Sandra, mira qué bonito, fácil y que, vamos a ver, con este ruido. ¿Hara un té? Es paz. Bueno, una cerveza. Una cerveza, sí. Venga, Sandra, para la semana que viene, ¿preparamos así? Preparamos otro, otra cosita así japonés. Venga, pues nada, Sandra, nosotros nos despedimos, hoy con la paz, y la semana que viene volvemos con Japón. Muchas gracias a los dos. Y de una tradición japonesa nos vamos a una de Burgos porque el sábado se celebró en Fresno de Río Tirón, pues una tradición como es la Fiesta del Cordero y el Lechazo, edición número 22. Una ocasión que desde Asaja han aprovechado para reivindicar este sector y también pedir a las administraciones que echen una mano. La localidad de Fresno de Río Tirón se convirtió un año más en el escenario de la Fiesta del Cordero de Burgos, una jornada organizada por la organización Asaja para dar visibilidad a este producto de nuestra tierra y reivindicar a un sector que está en declive. Y es que en el último año han desaparecido un 10% de las explotaciones en la provincia de Burgos. El lechazo de Burgos es refrente en nuestra provincia y en Castilla y León, por lo que piden más apoyo de las administraciones. Un año más celebramos la Fiesta del Cordero para reivindicar el producto de la zona, que tenemos muy buen producto y hay que consumir de lo de por aquí. Aunque sea un poco más caro, pues siempre va a ser mejor que lo que nos viene de fuera. Creo que es importante, sobre todo a nivel de pueblo, de parte de todas las administraciones, apoyar este tipo de eventos, porque esto, sobre todo la ganadería, es la que fijamos, sobre todo, población a los pueblos. Y en esta época que tenemos tanta despoblación, hay que ayudar al ganadero, sobre todo. Y estamos encantados desde Diputación de estar en estos eventos y que cada día se hagan más eventos de estos. Y desde Diputación apoyaremos todo lo que se haga en pro de que la gente venga a los pueblos, nos conozca y que se anime a vivir en ellos. La gente se va haciendo mayor y la gente joven no viene detrás. Entonces la situación es complicada, pero habrá que seguir tirando para adelante. Es de agradecer lo primero el apoyo y la acogida que nos dan los vecinos y el Ayuntamiento de Fresno y no olvidarnos tampoco del apoyo que nos da la Diputación, que siempre colabora para que esta fiesta pueda salir adelante. Estamos aquí un año más porque creemos que es necesario mantener el apoyo a un sector que sufre tantos vaivenes por unos motivos o por otros. Lo sufrió con el COVID y lo sufre este año también con los precios de aquello que utiliza para alimentar el ganado. Hemos pasado un año especialmente duro en el sector primario, tanto la agricultura como la ganadería. Y de ese año tan duro en la agricultura, pues repercute el encarecimiento de los precios de lo que los ganaderos utilizan. Por eso creo que hay que reconocer y hay que valorar este oficio, esta profesión, una profesión muy dura también, que requiere de mucha dedicación, que requiere de 365 días al año de trabajo. Creemos que no está lo suficientemente valorada ni por parte de la Administración ni por parte de la ciudadanía, que creo que socialmente tampoco está lo suficientemente valorada. Creo que tendríamos que pensar un poco más el trabajo que hay detrás de un plato de cordero, un plato de lechazo y creo que esta profesión debe tener un apoyo especial por parte de la Administración para que de alguna manera se consiga revertir eso que está ocurriendo ahora y es que cada día tenemos menos explotaciones de ganado o vino en la provincia de Burgos, en Castilla y León y realmente en toda España. Creo que si esto sigue así, comer un lechazo de la provincia de Burgos o de Castilla y León, como hoy lo conocemos, va a ser casi un artículo de lujo, porque le comeremos de Turquía, le comeremos francés, le comeremos de donde sea, pero un lechazo de Burgos con las características que tiene este tipo de lechazo va a ser un artículo de lujo o llegar un momento que ni lo encontremos. Lo primero yo, en estos momentos que vamos de cara a un momento de especial consumo como puede ser la Navidad, me dirigiría a los consumidores, que disfruten de las celebraciones comiéndolo mejor y para ello tienen que asegurarse cuando van a la carnicería, cuando van a comprar, que el lechazo, que el cordero es de Castilla y León, que tiene la identificación de que es de nuestra tierra, que no le den un cordero de Francia, un cordero de otra procedencia, que al final no va a gustarle, va a pagar un precio excesivo y va a quedar desencantado. Por lo tanto, el consumidor tiene que comprar lo mejor que es lo de Castilla y León. Dos, las administraciones tienen que apoyar al sector, porque es un sector que tiene un trabajo todos los días del año, que es esclavo, que necesita no solo una rentabilidad, sino unas condiciones sociales. Y le tiene que apoyar porque el sector ganadero cumple tres objetivos. El primero, alimentar a la sociedad. El segundo, mantener el medio rural. Y el tercero, es el mejor exponente en la limpieza y en el cuidado del medio ambiente. Por eso, cumpliendo sus objetivos, tiene que ser el apoyo prioritario, no como ocurre ahora, que en muchos casos, como puede ser el tema del lobo, el gobierno está priorizando más al lobo que al sector ganadero. ¿Qué ha hecho el gobierno también en un año catastrófico? Dar la mitad de ayudas en Castilla y León que en otras comunidades autónomas. ¿Qué hace la política agraria comunitaria? Poner pegas y reducir las ayudas. Por este camino, no se va a buen pueblo. Y eso hace que las explotaciones, cada vez sea al menos, tengamos menos cabaña ganadera, tengamos menos producción, y al final, nuestro manjar, nuestro lechazo, nuestro cordero, se acaba y será, pues, algo que solo se podrá aprovechar o solo se podrá consumir, como sigamos así, en eventos muy prioritarios y en restaurantes. Se acabará nuestro cordero, tal y como nuestro lechazo, tal y como lo entendemos. Los vecinos de esta pequeña localidad tienen gran protagonismo y es que son ellos los que colaboran en todos los preparativos y participan en el concurso de elaboración gastronómica con este producto estrella. Prisar el corderito con pimiento, cebolla, el ajo y nada más. Simplemente así. ¿Os presentáis todos los años algo? Sí, yo todos los años, sí. Todos los años. A ver, hay que hacer cazuelas, sé que no voy a ganar nunca, pero bueno, todos los años hacemos una cazuelita. ¿Cuántas horas lleva elaborar esta cazuela? Pues como dos horas por ahí. Dos horitas, sí. Pero bien. ¿Cómo está el precio del lechazo? ¿Cómo lo podrías valorar? Un poquito caro, pero bueno, es que, a ver, el lechazo es de aquí, del pueblo, entonces siempre es mejor. Yo creo que es mucho mejor que si íbamos a comprar al otro lado. Ya está a punto de que se desprenda el hueso de la carne, con lo cual, una vez que esté desprendido, pues echamos ya las patatas. Los dejamos simplemente sin, con el calor ya que tiene, ya se hace la patata. Y entonces los ingredientes, pues son los de siempre, los que mi abuela utilizaba, que era cebolla, ajo, pimiento, luego pues eso lo rehogamos bien, y luego, conjuntamente, luego con la carne. Eso luego echamos ya a nuestro gusto, claro, por supuesto. ¿Cuál es el éxito de un buen guiso? Que esté tranquilito aquí, como veo, y que haga pluf, pluf, ¿no? Poco a poco. Tiempo. Tiempo y paciencia. Es lo que requiere el guiso este. Tener mucha paciencia, que es la base. Porque si lo haces todo, precisamente, y ir cada, de vez en cuando, cada cosa por aparte. Por ejemplo, primero lo que es, voy a echar todos los condimentos, que es eso, que se coche un poco, echar la carne, y luego ya a gusto. Puedes echarlo sal, pimienta, por supuesto, y nada más, y carne de pimiento. ¿Qué significa esta fiesta para los vecinos de aquí? Pues, creo que es muy importante. La pena, pues, el éxito que va teniendo año tras año. Porque esto llevamos igual al pie de unos 12 o 15 años, por ahí. Porque antes, esta fiesta gastronómica, el Cordero se hacía en otras partes. Pero siempre que aquí ha tenido buena acogida, y se está haciendo últimamente aquí, en Fresno del Tirol. Esto es muy sencillo, solo va el Cordero, y con un poco de sarmiento, no tiene nada más. Va asado con sarmientos al sarmiento. Lo que se llama tradicionalmente Cordero al Pincho. El fuego se está haciendo ya, y cuando esté en la sascua los pones, y en tres, cuatro minutos está hecho. Hay que ir dándole vueltas para que se haga y nada más. Y al momento está hecho. Pero no tiene ningún misterio. Estamos haciendo aquí un Cordero, pero que no podemos dar los ingredientes que echamos, porque eso es secreto profesional. ¿Pero estáis haciendo el mismo del año pasado? No, distinto. ¿Habéis cambiado algún ingrediente? Hemos cambiado un poco el sistema. Cebolla, laurel, una hojita de laurel, un poco de pimienta. Un poquito de todo, que no quise sabor al Cordero. Un poquito de todo, pero no mucho. Cantidad. De nada. Primero entonces... Cebolla, primero la cebolla. Pelejil. Un poco de pimentón. Un poco de pimienta. La patata. Estáis terminando ya echando la patata. Sí, sí. Nos ocurrió hacer un horno casero con unas chapas y unos ladrillos sin pegar ni nada, colocados, y con leña. Y así nos ha salido la idea. Y parece que se ha salido bien. ¿Cuánto tiempo ha estado y qué es lo que hay que echarle o no hay que echarle, dejarle ahí? El Cordero ha salido pocas cosas. El ajo, el agua y poco más. Y el asarle pensábamos que nos iba a costar más, pero se ha salido rapidito y bien. Luego lo habéis hecho guisado por aquí también, ¿no? Luego hay guisado. Hay dos tipos de guisado. Allí tenemos otra. Este es más tradicional, que es tomate, pimiento, el Cordero, cebolla y poco más también. No sé qué más decir. Vino, vino blanco. Y allí tenemos otra con más especias. Que te la enseñe el Masterchef que sabe mejor lo que ha echado que yo. A ver, a ver, dile un poco lo que has echado. Espera, espera. Hola. Aquí estamos en el Cordero. ¿Qué diferencias tiene con respecto a otros? Ah, pues yo lo he hecho a mi manera. He echado muchas especias, que es lo que me gusta, y ya está. Y esperemos que salga bueno. Está muy especiado. Sí, sí, sí. Tiene buena pinta. La fiesta del Cordero, un día para reclamar, para poner en valor el medio rural y para compartir una jornada de fiesta. Nos vamos a ir ahora a publicidad, pero a la vuelta vamos a hablar de la ley que entró en vigor el pasado 29 de septiembre, la Ley de Bienestar Animal. Iván Jiménez, nuestro coach chincanino, pues nos contará lo que tiene esta ley para que a todos nos quede claro clarinete. Y por otra parte, mañana empieza Burgos Siriano, así que vamos a ver, porque hay estreno de vestuario. En unos minutos lo descubrimos. Seguimos en 8 Magazine. Lo decía antes, que empieza Burgos Siriano, que no es mañana, que empieza hoy. Esta tarde es la primera mesa redonda la que van a tratar. El Cid no fue un mercenario, pero entre las novedades que trae esta edición está el vestuario, porque hay unos personajes muy, muy conocidos que van a lucir como nunca. Así que nos vamos hasta su casa, mismamente hasta la casa de los gigantillos. Gerardo de Mateo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sandra. Como veis, estoy en la casa de los gigantillos. Y creo que además tienes buenas noticias que dará a todo el mundo que nos está viendo, ¿verdad, Sandra? ¿Buenas noticias? No, pues que estamos aquí porque estamos de enhorabuena y de estreno. Ah, sí, sí, claro. Uy, si lo había dicho. Por supuesto, porque van a estrenar unos personajes muy, muy conocidos, los mejores atuendos. Que no son ellos, que no son los gigantillos, pero lo serán seguramente. Si no, como veis aquí... ¡Tarán! El Cid y Doña Jimena, que mañana estrenarán sus galas de honor. Los trajes que acaban de realizar, pues en estos talleres magníficos que tenemos en el ayuntamiento. Fijaros la propuesta tan bonita que, bueno, aquí tengo a Gloria, que es un poco... Vamos a ponernos allí, Gloria, para que se nos vean los trajes, si te parece, durante todo el rato. Que eres un poco el alma amateur con victoria de este proyecto tan bonito. Explícanos, porque yo creo que estas chicas merecen la pena que sus manos salgan en la tele, ¿verdad? Efectivamente. Nosotros trabajamos en un taller de costura en el ayuntamiento en un programa mixto de confección y enseñamos a coser a nuestras alumnas a la vez que trabajamos para el ayuntamiento. Y este año, pues bueno, nos han hecho el encargo de renovar estos gigantones y estamos encantadas con ellas, porque además el trabajo ha sido excepcional. No vamos a decirlo ahora para hacer un spoiler, porque luego volveremos. O sea, ya no vamos a sacar más el traje hasta después para que veáis los secretitos de estos trajes. Pero sí que me gustaría saber la labor tan importante que no solo en ellos, sino durante todo el año se podría hacer con estos talleres, con todos los ropajes, telas, cortinas, alfombras, vestuario que hay en el ayuntamiento. Pues sí, la verdad es que hay muchísimo trabajo y la pena es que es un curso solo de nueve meses. Tenían que hacer un mantenimiento anual, porque realmente se necesita. Y estos trajes, después de treinta años que han salido tan bonitos, merecen la pena. ¿Quién me cuenta lo que teníamos antes? ¿Quién me lo cuenta? A ver. Mira, Marta, que está delegada de nuestro curso. Esa está delegada. ¡Madre mía! Por supuesto. Pues a ver, Marta, cuéntanos, porque aquí estamos viendo, con estas chicas, hola a todas, ¿eh? ¿Cómo estaban...? Pues como estaban de ajados y de las telas ya de deterioradas, de sucias, remendadas. La verdad que es que daban bastante lástima el poder verlas. Como veis ahí, agujeros, jirones. Claro, eso es de las sombreras, de la espada... Supongo, de la zona de la hebilla, del acorreaje. Y claro, es como habían cedido todas las mangas. Dos vueltas en la manga que lleva ahí, ya que lo que iban recogiendo... Perdón, perdón. Perdón, perdón. Las mallas, las cotas de malla no pueden tener, ¿verdad? Pues, hombre, yo creo que sería muy difícil guerrear con dos vueltas en las mangas, ¿no? Mira qué listos eran los que hicieron los trajes hace 40 años, que lo hicieron en lana. Por si acaso en San Pedro hace frío el culpillo y eso, ¿sabes? Y luego también San Lesmes y eso, que también está más fresco. Que hay mucho frío, ¿verdad? Claro. Digo yo que sería por eso. Pues nada, ya absolutamente esto... Bueno, no sé qué será, se aguardarán, ¿no? Supongo que sí, que Patrimonio Textil querrá guardarlos, aunque sea de forma testimonial, y ver lo que había en un tiempo y lo que se ha realizado. Voy para acá porque, Olga, quiero que me cuente también el que habéis hecho también una labor de patronaje, ¿no? Que no había. No había ningún patrón porque no se había conservado. Entonces, lo que hemos hecho ha sido quitar lo que había, intentar reestructurar, pero bueno, casi sobre ellos. Ha sido patronaje a medida, al momento. O sea, veníamos, probábamos, nos volvíamos al taller, confeccionábamos, cortábamos, volvíamos a medir. Porque, claro, las proporciones son tan exageradas en proporción a una persona. ¿12 metros? Claro, que es que no era, o sea, no lo podíamos ver en situ. En el taller parece que estábamos cosiendo cortinas, no parecía que estábamos cosiendo trajes por mucho que lo estirásemos. Yo, además, que los portadores os van a dar las gracias porque habéis quitado muchos kilos. Sí, la verdad que simplemente la malla que lleva el CIS pesa... No lo saques mucho, Rubén, no lo saques mucho todavía. Yo creo que hasta 5 o 6 kilos menos. Entonces, eso a la hora de moverse, porque no es que bailen mucho, pero a la hora de moverse, la verdad que es mucho más manejable. ¿Qué proyectos tenemos a corto plazo? ¿Quién me hable la que me apoye a poner en medio? Venga. Pues a ver si podemos renovar todos los demás. Hace falta. Lo vemos por aquí que yo creo que hace falta. Bueno, los gigantillos se renovaron hace no mucho, ¿no? Sí, es verdad. Los gigantillos han sido los últimos. Y los anteriores fueron estos, que tienen 40 años, pero los anteriores eran todos los siguientes. Los asiáticos, los africanos y todo eso hace que no... Entonces, vamos a ver si les damos una vueltilla y les dejamos listos para San Pedro para que luzcan bien renovados. Porque vuestra misión también sería posible, por ejemplo, estamos en el teatro principal, ¿no? Todo ese cortinaje, todos esos telares, obviamente, necesitarían una puesta a punto un poco, ¿no? Pues un poco de renovación y puesta a punto, como bien dices. Renovación y mantenimiento, que es que las cosas no se cuidan solas. Tiene que haber alguien que lo maneje, entonces... Es un proyecto de la otra legislatura que se junta con esta, obviamente, como en todo, ¿no? Sí, eso es. El proyecto dura nueve meses. Entonces, sí, a medio proyecto cambiamos de gobierno y ahora están otros diferentes. Yo por lo que veo, lo que conozco y lo que puedo intuir, este proyecto tiene pinta de continuar. Bueno, yo lo haría así de claro, ¿no? Sí, que nos gustaría. La verdad que es un trabajo muy, muy gratificante. ¿Por qué? Porque estas alumnas, por ejemplo, no van a seguir. Van a venir otras. Y la verdad que ellas van a ver lo que han hecho. Es que lo ves. A mí me gratifica cada vez que lo veo. La verdad que me gusta. Son muy jóvenes, pero ya cuando digan, mira, cuando sean abuelas, digan, ¡mírense lo ha hecho mi abuela! Pues claro que sí, te tiene que hacer una ilusión que salga San Pedro y salga lo que tú has cosido, que hace mucha ilusión, sí. Pues claro que sí. Nos voy a dar todavía la enhorabuena, os la daré después, porque yo voy a volver para enseñaros en situ los dos trajes, pero ya con curiosidades, porque las hay, ¿eh? Los velos, bueno, ahora os lo vamos a contar, Sandra. Así que nosotros esperamos por aquí y en unos minutos volvemos y ya te enseñamos de verdad los trajes de Jimena y el Cid, que mañana los verá todo Burgos en las calles con estas jornadas cidianas. Perfecto, Gerardo. Pues como nos gusta a nosotros, los detallitos, los salseos, en unos minutitos. Ahora vuelvo. Venga, ahí, quieto para todo el mundo. Y mientras nos esperan, nosotros nos vamos a centrar en la Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor el pasado 29 de septiembre y entre los objetivos, como señalan desde el Ministerio de Derechos Sociales, es luchar contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales. Para aclarar esta ley, todos los puntos que tiene, seguramente muchos de vosotros tenéis un lío, es normal. Iván Jiménez, Coaching Canino. Muy buenas. El lío es generalizado, te vienen los clientes y dicen, ¿en qué va a cambiar?, ¿qué nos repercute?, ¿lo estoy haciendo bien?, ¿lo estoy haciendo mal? Todo el mundo, es un caos. Ya sean clientes físicos que vienen a la residencia, que siempre te comentan, oye, ¿qué pasa con esta ley?, hay gente en el barrio paseando los perros, o bueno, en internet ya, en Instagram y en TikTok, toda la gente ahí revolucionada y nadie sabe bien qué es lo que sucede, si ya entra en vigor, si no, si hay ciertas cosas que sí, que no. Entonces, bueno, podemos hacer el programa hoy para explicar un poquito todas estas cosas. Tú te has tenido que empapar bien de miras. Me lo he leído, el BOE de arriba a abajo, me lo he leído. Te lo sabes, vamos, yo creo que como nunca te habré estudiado el BOE. Ya te digo, es un tostone, porque para llegar a los, tienes que pasar paja, 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 paja. Que este es otro lío muchas veces, que a veces se peca de hacerlo tan formal, que claro, mucha gente que no sabe leerse todo el boletín oficial del Estado y sacar los anexos correspondientes. Lo que nos pasa es que leemos titulares sueltos, noticias por aquí, por allá, a veces no se llega a profundizar como es normal, no se puede contar todo tan, tan, tan al detalle. Es como lo que vamos a hacer hoy aquí, he sacado lo más importante, quedan muchas cosas, porque hay muchos ámbitos de aplicación, mucha paja, muchas cosas, que eso lo más importante es, a las personas que lo estén viendo, es meterse en Google, poner Ley de Bienestar Animal, Boletín Oficial del Estado y ahí echarse un ojo a todas las páginas del BOE, que es la ley, tal cual, y así no nos saltamos nada. En cuanto a la responsabilidad que tienen los dueños, ¿cómo va a cambiar? Aunque se supone que si tienes un animal, la responsabilidad se da por hecho, pero bueno, ya sabemos esas excepciones. Exactamente. A ver, pues lo principal es, bueno, lo mejor de todo, lo más bonito, es que esta ley considera a los animales como seres sintientes y no como meros objetos como hasta ahora, ¿no? Porque ahora un animal no tenía ningún tipo de derecho, poquita cosa, ¿no? Entonces, bueno, la ley reconoce a los animales como animales sintientes, eso es muy bonito. Yo cuando le digo, mira, qué bonito, ¿no? Entonces, empezamos por la responsabilidad de los propietarios. Vamos a empezar por la responsabilidad civil, que es lo que más polémica ha causado, el seguro que hay que tener, seguro que no hay que tener, si los perros de raza peligrosa ya no van a ser de raza peligrosa. Entonces, lo que hay que tener claro es que la ley, ahora mismo, tal y como está, antes de que saliera esta nueva, por así decirlo, remodelación de esta ley, se siguen manteniendo las razas que son potencialmente peligrosas. Es decir, los PPPs, ese listado de perros como el Pitbull o Argentina y demás, sigue estando en vigor. Lo que se añade es que los propietarios, a partir de ahora todo dueño de un perro, tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Aquí también se dejan varias cosas en el aire, porque, bueno, se debe estipular la cuantía mínima de ese seguro de responsabilidad civil. Es decir, habrá que poner un mínimo. Eso todavía no está establecido. Por eso este ámbito ha entrado en vigor, pero todavía no es aplicable. O sea, está claro que tienen que tener ese seguro, pero la cantidad no está fijada. Exactamente. A lo mínimo que estás obligado. Hay seguros por 150.000 euros de responsabilidad civil y les hay por medio millón. Depende de lo que quieras pagar tú de esa cuota, ¿no? Es igual que los coches. Un coche de seguro obligatorio a terceros que un todo riesgo, ¿no? Claro, es que cambia bastante la película. Claro, entonces falta determinar la cuantía mínima obligatoria. Cuando eso esté, pues ya se podrá empezar a aplicar y a pedir ese seguro de responsabilidad civil a los propietarios, ¿vale? Que va a ser para todos los perros, sea la raza que sea y el tamaño que sea. Independientemente de la raza, todos tienen que tener su seguro. Que eso, por ejemplo, yo sí que lo veo positivo, porque al final es un animal que está en la vía pública. Yo que sé, puede causar un accidente, puede morder a alguien, se te puede escapar y puede provocar que un coche salga de la vía. Entonces, bueno, pues eso, yo en esa ley, que esta ley la pongo muy entredicho, he subido varios tiktok criticando un poco, ¿eh? Luego me mojaré esta ley, porque tiene muchas cosas buenas, pero yo veo que tiene también otras cosas que se podrían mejorar. Pero bueno, esto es algo positivo, seguro. Pues luego lo comentamos. Hay prohibición de herramientas de manejo que pueden causar lesiones al animal. Sí. Fíjate que aquí muchas veces... Siempre estoy con ello. Hemos hablado de ello. Siempre hemos hablado de los collares de castigo y esto para mí es lo más importante de todo. Voy a hacer un señalamiento. La gente, si os vais por la calle, si vais fijándoos los perros que os encontráis, veremos, como es algo muy habitual todavía a día de hoy, ver un perro paseando y que lleve un collar de púas, un collar de estrangulamiento, de tela o de eslabones. Ya ni queda decir que el collar electrónico, que les venden incluso en tiendas de deporte o de caza, los vendían para que la gente se lo pusiera al perro cuando les obedecía. Y esos collares yo los veo todos los días. Vale, entonces, esto sí que es algo muy positivo que se hayan prohibido este tipo de herramientas. Os he puesto por ahí un pantallazo de los collares para que la gente tenga un... Porque la gente dice que es un collar electrostático y muchas veces la gente no sabe lo que es. Vale, entonces aquí tenemos el material que a día de hoy está prohibido utilizar. De manera particular, de manera profesional, estos materiales a partir de ahora ya no se pueden utilizar por ningún perro. Esto es que me acuerdo cuando lo trajiste. Esto es contundente, ¿eh? Por favor, qué dolor. Pues este es tipiquísimo. Vamos, siete de cada diez pastores alemanes que se ven por la calle van con ese... Y van. O bueno, van todavía con ese tipo de collar. Vamos, pero vamos, que ahora está prohibido. Exactamente. Tenemos el collar de puas, ¿vale? Collar de estrangulamiento, ¿vale? Que es un collar estrangulador que también lo hemos sacado aquí en otras ocasiones. Este es el mismo collar, pero en vez de eslabones metálicos, de nylon. Y ahora viene el apunte más importante. Y son los collares electrostáticos, ¿vale? Estos collares se utilizan, como hemos dicho en otras ocasiones, para generar un dolor en base a una descarga eléctrica. Tenemos dos modelos. Es que esto es muy importante que la gente lo conozca. Tenemos el modelo que va con mando. Típico señor que va con el mando y dice, no, es que cuando el perro no viene le doy el pitido y cuando no viene le doy el impulso, ¿no? Pues esos collares a partir de ahora también están prohibidos. Y tenemos este de aquí, que este para mí es el más peligroso de todos. Este es un collar de impulsos electrostático automático. Lo que pasa es que controlar esto va a ser complicado a nivel de legislación. Este es un collar que se utiliza o se utilizaba para corregir, por ejemplo, ladridos en perros que se quedaban solos en casa. Perro que se quedaba solo en casa y a las cuatro de la mañana el dueño está de igual y se ponía a ladrar. El dueño cogía en Amazon, collar antiladridos, y le ponía este collar. Cuando el perro ladraba, le daba una descarga eléctrica. Vale, entonces es súper peligroso. Y a veces que eso eran formas de tortura. Sí, sí, porque yo he visto perros que se han llevado a automutilar el rabo de la ansiedad que le provocaba el ladrar. Y no poder sacar así esa ansiedad y había buscado otra forma, y era comerse el rabo. Y llegaba el dueño a casa, ver charcos de sangre y el perro que se había comido tres vértebras. Todo producido por este castigo. Entonces está genial que lo prohíban, aunque va a ser complicado en ese tipo de casos realmente controlar su uso. Claro, porque si lo hacen dentro del domicilio... Me imagino que si están prohibidos, se prohibirá su venta. Entonces así ya se debería acabar, ¿no? Debería ser así. Debería. Hay cosas, por ejemplo, que la ley ahí prohíbe su uso... Claro, pero lo que dices, los que ya lo tengan, como lo usan en su domicilio, vete a descubrir qué ha pasado. Entonces esto es muy importante, que la gente a partir de ahora, los que utilicéis, o gente que esté utilizando este tipo de material, que yo siempre estoy súper en contra, pues ahora ya sabéis que tenemos que sustituirlo... Ya no es que solamente el coach esté en contra, es que ya está prohibido. Ya está prohibido, y las multas además pueden ser bastante cuantiosas. Así que esto fuera y sustituirlo por un collar normal, un arnés, lo que es un dogal de cabeza, material de control, pero que no ejerza ningún tipo de daño al animal, muy importante. Otro de los puntos, el sacrificio de animales. Sí, esto también es muy positivo. Ahora, por ejemplo, antes de la ley, se podía sacrificar, y bueno, el sacrificio quedaba un poco en manos a la ética del veterinario que ejercía esa eutanasia. Es decir, tú ibas con un perro, es que este perro es muy viejo ya y no puede, yo qué sé, no puede cazar o no, le tengo que sacar mucho, le quiero eutanasiar. Y el veterinario, pues bueno, él decidía si lo hacía o moralmente decía, pues mira, este perro yo no lo voy a eutanasiar porque está sano aunque sea mayor, ¿no? Seguro en el código odontológico del profesional. Claro, quedaba ahí un poco eso. Había, por ejemplo, muchos centros de perreras o refugios que cuando llenaban, por así decirlo, ya no tenían plazas, estaban en overbooking, cuando esos perros se habían cumplido los 21 días, que por ley tienen que permanecer ahí, pues decían, venga, limpieza. Es así de triste, ¿eh? Y van ahí y vaciaban las jaulas. 40, 50, 100 animales muertos, ¿vale? Eso, a partir de ahora, también está prohibido. Es decir, solamente la eutanasia con motivos justificados, es decir, enfermedades que sean terminales, dolores, animales que, por ejemplo, a nivel conductual se haya visto que sean irrecuperables, ¿vale? A nivel que haya mordido a personas, a perros y demás. Entonces, bueno, en esos casos... El sacrificio está más que vigilado y controlado según qué puntos se puede llevar a cabo o no. Ya no depende de la mano de... De la ética del veterinario, veterinaria. A ver, que los veterinarios, el gran porcentaje ahora mismo ya no es como hace años, muchos decían, vienes con una cámara indeseada, pues oye, yo no te voy a sacrificar a los cachorros, ¿vale? Pero había otros muchos que decían, pues venga, ¿cuánto es? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno, esto también es algo muy, muy, muy positivo en cuanto a la ley, ¿vale? Este es el derecho de que no se puede obtenerse a un animal así porque sí, porque el dueño lo quiera. Hay que ver unos puntos establecidos y se tiene que cumplir alguno de ellos para que se lleve a cabo ese sacrificio. Educar sin dolor. Volvemos otra vez, esto está... Muy relacionado con el tema de los collares. Es muy típico, sobre todo en educadores o administradores de la vieja escuela, gente que se ha formado hace años, me incluyo entre esos formadores porque yo cuando me formé hace muchos años, que yo vengo de la rama del ejército y demás, bueno, pues a veces se utilizaban unas técnicas un poco, o se utilizaban técnicas un poco de sargento de hierro, ¿no? Esas técnicas, pues incluían, pues, ese tipo de collares, de estrangulamiento, Springer, enseñar a base de correcciones, es decir, en vez de enseñar a base de educación y guiar al perro por el camino que quieres, está el camino, que ahora está prohibido, que es el camino de corregir y castigar aquello que no quiero. Entonces, esa rama, enseñar al perro a base de sufrimiento, ansiedad o miedo, está prohibido. Entonces, si prestamos en manos de un profesional y ese profesional vemos que lo primero que hace es pegarle un zasca al perro o ponerle un, yo qué sé, o la correa al cuello y darle una corrección, bueno, deberíamos replantearnos que eso ahora mismo ya estuviera prohibido o no, yo buscaría otra alternativa. Pero desde luego, no es la mejor opción enseñar con dolor, con castigo. Sí, bueno, pues, es algo bastante, ha sido algo bastante típico, porque muchas veces cuando te falta formación y experiencia, optas por la rama rápida, que es el castigo. Yo me incluyo, yo cuando empecé hace muchos años, pues, no sabía, pues, le ponía un collar de estrangulamiento al perro, por ejemplo, para que no tirase de la correa y trabajabas con él, pues, a toque. Pero ahora que se ha avanzado, ¿qué? Ahora que ya te vas formando, vas cogiendo experiencia, formación y demás, pues, eso. Pero las emociones del animal, cómo actúan, cómo piensan. Y todo eso te hace saber trabajar y conseguir esos objetivos de otra manera, siempre mirando por el bienestar del perro, ¿vale? Entonces, esto también es algo muy importante para los avistadores y educadores, que ya el castigo no se puede aplicar así como así. Y con esta nueva ley de bienestar animal, seguro que te lo han preguntado millones de veces, ¿qué pasa con el transporte público? ¿Pueden viajar? ¿No pueden viajar? Exactamente. Pues, bueno, ahora mismo, con esta nueva ley, la ley, como pone aquí, favorece la entrada de animales de compañía en los institutos medios de transporte. Es decir, ahora mismo, sea la ciudad que sea, si pertenece al conjunto de, bueno, pues eso, en España, podemos entrar con nuestro perro a los medios de transporte públicos. Entonces, aquí falta, por ejemplo, también, determinar, por ejemplo, en Madrid y así, los perros pueden viajar en el metro y así, pero o lo han de hacer en unos vagones específicos o tienen que llevar bozal, por ejemplo, si es transitorial. ¿Y eso todavía no está estipulado? ¿Cómo debe ser? Yo no lo he visto, ¿vale? Me he estado despropichando un poco el BOE y no he visto que figure ese anexo que diga que los perros... Bueno, todavía falta en esos transportes públicos como el autobús y así, pues no, no, esa... Bueno, tenemos menos quebraderos de cabeza que no tenemos ni tranvía ni metro. Sí, por eso, aquí poca cosa hay, aquí tenemos pocos de elegir. O sea, aquí al menos tenemos solamente que lidiar con el autobús. Entonces, ahora mismo, eso se extiende a todo el ámbito nacional. Los perritos pueden entrar en el transporte público, cosa que ahora solamente pasaba en las grandes ciudades, ciudades pequeñas como aquí, pues tú vas con el perro de autobús y, salvo que fuera un perro de terapias, un perro de trabajo, un perro de una persona invidente, de una persona que necesita ese perro de asistencia, no se podía subir con el animal. Y ahora sí, cosa que es bastante positiva, porque si el marito está educado, yo quiero ir con el autobús, viene conmigo y ya está, todos contentos. Así que esto es algo también bastante positivo, así que sí. Iván, y con el tema de la cría de animales, de manera puntual, alguien que tenga, pues, estos perritos, puede, no se puede... A partir de ahora la cría va a estar más controlada. Antes, podías criar a todo el mundo, aquí, todo el mundo, perros en mil anuncios, tú, de hecho, te metes a día de hoy y pones, yo qué sé, quiero un perro no sé qué, y te salen 50.000 páginas de mil anuncios, de incluso en 20, de gente que está... ¿En 20? De todo, en páginas estas de venta de artículos y de cosas de segunda mano, anuncios de venta de perros, o de gatos, entonces, eso a partir de ahora va a estar más controlado y solamente van a poder criar, primero, la venta en tiendas físicas está totalmente prohibida, ¿vale? ¿Os acordáis de aquello, antaño, que íbamos al Carrefour y a la tienda de mascotas? Sí, hombre, esas jaulas... Había parritos, logacitos, tal, ¿vale? Las vitrinas... Eso ya estaba... Esos papeles del periódico destrozadísimos... Sí, arrugados, que estaban ahí comiendo, bebiendo, el pobre animalillo ahí durante meses, pues eso está totalmente prohibido. Y la venta online también, ¿vale? Es decir, solamente pueden vender animales aquellos que estén inscritos en un registro oficial como criadores, ¿vale? Que para eso tienes que tener los perritos con su número de identificación, como animales reproductores, tener un núcleo zoológico, y entonces así puedes tener la licencia para criar X número de razas, ¿vale? Entonces, puede un particular decir, es que quiero tener una camada una vez, solo con mis dos perritos, y claro, me quedo un y vendo a los cachorros y tal... Bueno, pues ojo, ojo, que para hacer esto, primero, como he dicho, tienes que estar a realdad en un listado oficial del Estado como criador, aunque la hagas una vez esporádica, y ese perrito debe estar inscrito como animal reproductor, ¿vale? O sea, que ojo, eso de criar, y me quedo un cachorrito, y vendo por ahí a los conocidos, al cuñado, a una noche en internet, eso está totalmente prohibido. Y es que es de sentido común. Por lo que se ha hecho es tal vez por el gran abandono masivo que hay en este país. Claro, si tú no encuentras esa casa de acogida para la camada, ¿qué hacen? Pues muchos de esos cachorros acaban... Porque si no están dispuestos a tenerlos, es lo que dices. Luego, los problemas de abandono, las cifras que tenemos, que estamos de los peores de la Unión Europea. De los peores, ya lo hablamos de los obvio. O sea, vamos, podium para nosotros. Entonces, esto sí que hay que controlarlo, porque parte del problema es la cría descontrolada que hay ahora mismo de perros y de gatos y de todos los animales. Así que eso está muy bien. Y aquí estamos, las obligaciones esenciales que deben cumplir las personas con respecto a su animal de compañía. Hablamos de los perros, de los gatos, hurones... Aquí he metido los gatitos, ¿vale? Porque aunque nos vamos a centrar en el tema de los perros, el tema de los gatos también es muy importante. Es decir, ahora solamente... Bueno, era obligatorio identificar a los perros. A partir de ahora, los gatos también tienen que tener esa identificación mediante un microchip. Es muy importante, porque antes tú, la gente tenía un gato, se cansaba de él y decía... Abría las puertas y decía, venga, calle. Y otro gran problema. Y no sabía si era de una persona o no. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con la identificación de perros, gatos, hurones, ese animal no se va a poder abandonar. Porque además, en el momento que aparezca en la vía pública y se le lea el microchip, nos va a enlazar y nos va a decir quién es el propietario. Entonces, es una medida bastante importante para evitar el abandono y tener a todos los animales censados y localizados. Iván, te hay un punto que me parece fenomenal y muchas dudas que seguro que te comentan cuando acuden a ti. ¿Cuánto tiempo pueden estar solos en casa? Eso es. Solos en casa, supuestamente, deberían estar, no pueden estar más de 24 horas. Es decir, tú vas a dejar un perrito porque te vas a valladizar y los shopping y le dejas, ¿vale? Pues como máximo, debería estar un tiempo no superior a 24 horas. En caso de los gatos u otros animales, se puede extender hasta los 3 días. Es el típico que dejas el gatito en casa y te va la suegra o el cuñado a cuidarle, pues podría ser un periodo de 3 días. Pero en perros, este plazo no podrá ser superior a las 24 horas consecutivas. Esto se amplía a pisos, inciso muy importante, a fincas, porque yo no es la primera persona que conozco que tiene un perro en una finca y va una vez a la semana o cada 10 días a llenarle la tolva. O sea, con que esté en la finca, el aire libre, por así decirlo, con su caseta, su tal, que tiene para salir, entrar... No puede estar. No puede estar. No puede estar, ¿vale? Porque había mucha gente que la tenía al perro ahí y va una vez cada 10 días. Sí, o que tienen la huerta y les dejan ahí y sobre todo en invierno, que igual va al menos, que van un par de veces a la semana. O sea, esto ya prohibidísimo. Pues sí. Y me parece correcto, ahora te cuento que es un ser vivo, es un animal, tanto tiempo solo, puede pasar cualquier cosa. Entonces, pues bueno, a partir de ahora, pues el dueño va a tener que estar más pendiente. ¿Y en cuanto a la esterilización, Iván? La esterilización. Vale, esto atañe a los gatos. Vale, lo he puesto porque también es algo bastante... Normalmente la gente, salvo que sean gatos recogidos, hay mucha gente que tiene gatos en casa, que no salen a la calle y demás, entonces los gatos no suelen estar ni chipados ni castrados. Vale, entonces a partir de ahora, la gente que tenga gatos, deberán esterilizarlos antes de los seis meses de edad, ¿vale? Salvo que un veterinario diga lo contrario. Pues este animal, por motivos conductuales, por motivos físicos, yo no recomiendo su castración, entonces en ese momento va a estar exento. ¿Vale? Luego, en caso de adopción de perros y grones, la entidad protectora, que esto ya se hace, ¿vale? Centro de Protección Público, deberá esterilizar al animal antes de la adopción. Esto, aunque ahora mismo es obligatorio por ley, ya se suele hacer. Las protectoras, cuando tú adoptas un perro, o bien te le dan ya esterilizado, o firmas un compromiso que en X tiempo, creo que en dos o tres meses, te comprometes a ir a la clínica y a esterilizarle, ¿vale? Pero bueno, eso ahora mismo no era obligatorio, si lo ponían como premisa a las protectoras a la hora de adoptar a un animal, pero no era obligatorio por ley, ¿vale? Ahora mismo sí que lo va a ser. Todo animal que se dé en adopción, ya sea una perrera protectora, ha de estar esterilizado o con compromiso de hacerlo. Y antes de quedarnos sin tiempo, Iván, yo creo que nos comentes, tú que estás trabajando diariamente con perretes, ¿qué puntos ves que en esta ley están mal, faltan, o sobre todo eso, como nos has dicho, que no están claros y que pueden llevar a la trampa? Sí, aparte de eso, por ejemplo, un pequeño inciso, ¿vale? Utilizarlos en peleas o su adiestramiento en el desarrollo de esta práctica, ¿vale? Otras similares. Para insignar agresión a otros animales de compañía o personas. Acordaros que siempre estoy aquí dando leña con el tema de que no se pueden enseñar al perro a morder las mangas, que son estos deportes, mondiori, nipo, ¿vale? Perros de trabajo que les enseñan a morder el brazo y demás. Ojito, porque mucha gente quiere, no es que yo quiero enseñar al perro a que me defienda. Yo he visto muchos administradores enseñar perros de clientes a que les morda manga a la orden, pues ojito, porque eso ahora está prohibido, ¿vale? Solamente pueden hacerlo perros que practiquen esa disciplina deportiva. Y eso, para acabar ya, el inciso, la gran puya que tengo yo para esta ley. Me va a mojar, ¿eh? Aquí si me escucha alguien. Bueno, al final es que tú trabajas con ellos y sabes perfectamente lo que falta o lo que sobra. A ver, falta protección a ciertos animales y son los animales considerados como caza. Es decir, aquí esta ley se ha hecho una gran, por así decirlo, separación entre los perros mascota y los perros de trabajo o de caza. Perros mascota, que podemos tener tú y yo en casa, perro de caza, que es destinada a esas actividades, no tiene ningún derecho. Por eso, esta ley no es aplicable. Entonces, ese animal, todos los derechos que hemos estado hablando aquí, carece de ellos. ¿Vale? Y dato curioso es que son los animales que más sufren. Por hecho, por ver, cuando hay abandono, cuando hay maltrato, cuando hay eutanasias, cuando hay animales colgados de árboles, yo no estoy ni a favor ni en contra de la caza. Pero, pues bueno, suele ser en ese ámbito, en ese uso o esa explotación de esos animales donde se ven realmente esas atrocidades. Entonces, el hecho de disgregar y hacer esa diferencia de doy más derechos a unos animales que a otros, por el mero hecho, por el uso que se les está dando, a mí me parece que esta ley es una patacoja bastante gorda y habría que luchar por que todos los animales, ya sean los de caza o los mascota, tengan los mismos derechos. Así que desde aquí lanzo ese mensaje, si me escucha alguien. Y yo voy a seguir dando cera en redes, ¿eh? Porque yo estoy harto de ver perritos de estas razas de caza, torturados, maniatados, que llegan más fisiados, que llegan a las condiciones... Bueno, es increíble. El que lo está viviendo día a día... Pues desde luego, si en este punto está prácticamente... Vamos, que no existe... No, no existe. Pues se debería dar una vuelta porque no se entiende cómo... La ley está muy bien, tiene muchas cosas positivas, pero falta... Como no se especifica al final a este tipo de perros. Iván, muchísimas gracias por aclararlo. Tú sigues estudiando el BOE, que si ves algo que falta, ¿qué tal? Le damos aquí cera, como dices. Un placer. Bueno, igualmente. Hasta luego. Y ahora cambiamos de tema porque nos vamos a la Noche Europea de los Investigadores. Y este año no solamente fue por la noche, también por el día con actividades para los más pequeños. El viernes pasado se celebraba la Noche Europea de los Investigadores. Una jornada que ha estado presente en más de 400 ciudades de todo el continente. El CENIE lleva 14 ediciones sumándose a una iniciativa que busca acercar la ciencia a toda la ciudadanía, en especial al público joven. Este año no iba a ser menos. Burgos ha contado con cuatro sedes para poder disfrutar de distintas actividades y talleres. Una de ellas ubicada aquí, en Villanueva, Río Vierna. Contamos ahora con la presencia de Roberto para que nos cuente todos los detalles. Roberto, vamos a hablar de la Noche Europea de los Investigadores, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Va a tener lugar esta tarde. De hecho, ya los programas humanos están teniendo lugar con los niños de los colegios de alrededor, concretamente del Colegio de Quintaladeñas y de Santibáñez Arzaguda. ¿Qué supone acercar la ciencia a un entorno rural? Bueno, para nosotros sí es importante. Somos un pueblo pequeñito, con nuestra limitación, pero tenemos la suerte de contar con investigadores aquí de prestigio y que nos acercan un poco las cosas que normalmente se hacen en Burgos, pues también las queremos tener cerca y que lleguen a otro tipo de público, ¿no? ¿Es el primer año que acogéis esta Noche Europea de los Investigadores? No, ya el año pasado ya hubo la primera edición y fue un éxito, entonces hemos querido este año volverla a hacer y, de hecho, hemos abierto un poco más el rango a las edades, a los colegios y demás, porque queríamos acercar a los pocos colegios que hay en el entorno, pues, esta experiencia. Lo que mencionabas es que el año pasado fue todo un éxito. ¿Cómo se fraguó esta iniciativa de venirse aquí? Bueno, nunca se saben las iniciativas, pues, tienen lugar por, quizás, ciertas sinergias. En concreto, se debe, básicamente, a que tenemos aquí dos vecinos del CENIE y una persona que procede de aquí también es investigadora de ADN, que es Lorena Girón, ¿no? Se llama Noche Europea de los Investigadores, pero ya desde bien temprano estamos con actividades y talleres, ¿no? Sí, claro. Queríamos acercar a los niños esta noche, entonces el horario escolar de los colegios lo hemos hecho por la mañana, porque no había otra forma de hacerlo, ¿no? Pero, bueno, luego para la noche se repiten algunas de las actividades para, enfocadas a otro tipo de personas más adultas y se amplía con otro tipo de actividades. Vamos, que al final haya actividades para todos los gustos y para todo el público. Sí, 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 claro. Es lo que hemos hecho este año, ¿no? Porque el año pasado vimos que, bueno, que está enfocada la gente adulta y este año hemos querido incorporar a los niños. ¿Qué actividades tenemos este año? Pues este año, como hemos visto esta mañana, se están desarrollando un taller de extracción de ADN y luego el taller de Bartoncito Pérez, que es una explicación, que es un programa europeo, o internacional, mejor dicho, de, bueno, de explicar qué se hace con los dientes, la importancia que tienen los dientes para poder tratar y poder ver un poco las distintas acciones a nivel arqueológico, ¿no? Hemos estado con los niños y la verdad que se les veía disfrutando al final, ¿no? Es una forma también de aprender disfrutando. Claro, todo lo que sea que te guste no tiene nada que ver con, una actividad que haces en el aula, que es más monótona, más repetitiva. Entonces, el salir siempre les da un aliciente y que te explique otro que no es el que estás habituado, ¿no? Entonces, de eso se trata también, de que haya otro enfoque y otro tipo de... María Elena, en tu caso eres profesora, ¿de qué colegio vienes? De Santibáñez Arzaguda. ¿Qué te parece una iniciativa como esta de la Noche Europea de los Investigadores? Pues me parece que es súper interesante porque estos niños, alguno de ellos son un científico en potencia y no lo saben, pero con esto que nos han estado enseñando y estas actividades tan motivadoras, seguro que más de uno sale siendo un científico. Esta mañana, lo que comentas, ¿han disfrutado de distintos talleres que han realizado? Pues bueno, en el primer taller han estado viendo un poco la composición de los dientes, los niños mezclando diferentes productos, han visto cómo aparece el ADN, súper interesante, y luego han podido observar en un microscopio cómo los dientes nos pueden indicar la edad que tiene la persona, si pertenece a un hombre, a una mujer y bueno, ha estado genial, la verdad. Vamos, que han disfrutado y al mismo tiempo también han aprendido, ¿no? Claro, que es de lo que se trata. Encima ahora les han dado un chocolatito y están encantados. Pues nada, te dejamos que vayas tú también a disfrutar del chocolate. Pues muchas gracias. Y no te respondemos a una cosa que hemos hablado antes. ¿Cuántos dientes tenemos nosotros? Muy buenas, Mario. En este caso hemos hecho un taller de dientes contigo, ¿no? Aquí. Sí, sí, un taller donde los niños han podido descubrir cómo son los dientes por fuera, cómo son los dientes por dentro, y además han podido comparar con dientes de tigres, dientes de sable, con dientes de atapuerca y dientes de humanos modernos. ¿Les ha gustado a los niños este taller? Yo creo que cuando les das cosas que tocar, que trastear, te das un microscopio, una lupa, ven cosas que nunca han visto, los disfrutan. Y al menos lo que me ha dado la impresión, les he visto disfrutar, me han hecho muchas preguntas también, por lo tanto creo que ha habido una buena interacción y espero que hayan salido con mucho más conocimiento. Me parece que es esencial tener en cuenta que al final nosotros los científicos nos beneficiamos muchas veces de fondos públicos y tenemos la obligación y el deber, aunque para mí es más una obligación, devolver el conocimiento que generamos en un mundo, digamos, que solo entendemos los que nos dedicamos a la ciencia, transformar, traducir ese lenguaje técnico en un lenguaje llano y devolver a la sociedad el conocimiento que generamos. Y esa parte es esencial y que se haga en toda Europa y especialmente también en la España rural ahora mismo, me parece que es básico y yo estoy encantado. Dirías entonces que es una buena forma de acercar la ciencia, no al final a la ciudadanía. Exacto, es una forma que es clave para que la gente pueda conocer lo que hacemos en la ciudad, en sus ciudades y de ese modo valorar nuestro trabajo dentro de todo el complejo de la sociedad. ¿Sabéis por qué es importante esas líneas de crecimiento? Porque sabemos, con esto, contando las líneas de los árboles, sabemos el tiempo de formación de los dientes. Y sabéis por qué es importante eso. Muy buenas Sara, ¿qué te han parecido estas actividades a las que habéis venido hoy? Pues muy divertidas y he aprendido bastante. ¿Cuál es el taller que más te ha gustado? El de los dientes. Ahora, si no me equivoco, también vais a dibujar, ¿no? Sí. ¿Tú tienes claro cuál va a ser el dibujo que hagas? ¿No los puedes adelantar o es sorpresa? Voy a intentar hacer un par de células y cosas así. Alejandro, nos decías antes que tú querías hablar, ¿no? Sí. ¿Qué te han parecido los talleres de esta mañana? Muy chulos porque enseñan muchas cosas, sobre todo el ADN y los dientes. Vamos, que has aprendido, pero también al mismo tiempo has disfrutado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bastante. ¿Cuál de los dos talleres te ha gustado más? El de los dientes, porque hay que mirar, tal, y eso. ¿Lo habías hecho antes? No, la verdad es que no. Y me ha gustado mucho, la verdad. ¿A ti te gusta la ciencia o...? Sí, y me encanta, la verdad. Yo soy un gran fan de la ciencia. A mí me ha parecido más interesante lo del ADN, porque es como que se te saca el ADN, lo mojas en jabón con alcohol y luego me he tenido que jabonar yo la boca, pero con agua, con sal también, pues es que es un poco asqueroso, la verdad. Ha sido tú el que has puesto el ADN. Sí. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Bien, en verdad ha sido divertida, asquerosa. ¿A ti te gusta la ciencia? A ver, no soy un gran fan de la ciencia, pero me gusta, es muy interesante. Y talleres como estos también ayudan a conocerla un poco más, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver, qué bonito. ¡Se lo cogemos! Buenas, Lorena. Viste que los niños han disfrutado con el taller, ¿no? ¿Qué has preparado? Sí, la verdad que ha habido muy buena acogida, ha sido un taller muy bonito, porque además son muy pocos pasos y es muy cortito, y los resultados son muy buenos y se ven muy claramente. Entonces, a los niños ver resultados así de rápido les parece muy apasionante y ven de cerca cómo funciona la ciencia en el laboratorio. ¿En qué consistía este taller? Pues exactamente consistía en hacer una extracción de ADN a partir de su propia saliva. Hemos usado, bueno, con un poquito de agua con sal, se han enjuagado la boca y luego hemos ido echando distintos reactivos, que bueno, son reactivos de cualquier día. Un poco de jabón de Fairey, un poco de... un alcohol un poco más específico y poco más. Y con eso, y agua con sal, hemos sacado el ADN de su propia saliva. Vamos, que los niños han sido los protagonistas al 100%, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Ellos han estado aquí encantados. ¿Se lo han pasado? Genial. ¿Dirías que muchas veces la ciencia es desconocida de cara a la ciudadanía? Sí, sí, por supuesto. Muchas veces los propios científicos, nosotros, nos movemos tanto en nuestros círculos que se nos olvida que tenemos que transmitir que los beneficiarios de nuestros resultados es la población, es la gente de la calle. Entonces, se nos olvida transmitirles las cosas que hemos conseguido. Nos movemos mucho en nuestro ambiente y nos olvidamos de esa parte de transición a las personas. Y me parece que estas iniciativas son increíbles para salvar esas distancias que marcamos a veces. Sí, no, porque sin duda es una forma de aprender divirtiéndonos, ¿no?, al mismo tiempo. Claro, por supuesto. Y de ver que la ciencia no es algo imposible, que queda solo para señores de 60 años con el pelo loco, sino que cualquier persona de la calle es científico o hace ciencia también en su propia casa y que no es algo tan loco como nos podemos pensar o tan difícil como nos podemos pensar. Nos vamos a publicidad y a la vuelta nos espera Gerardo de Mateo que está en la Casa de los Gigantillos para descubrir el nuevo vestuario. Unos minutos y estamos de vuelta. Estamos de vuelta en 8 Magazine y vamos en directo a la Casa de los Gigantillos porque en este Festival Cultural Histórico que es Burgosidiano, el Cid y Doña Jimena estrenan vestuario. Así es, Sandra. Y vamos a ver, os decíamos antes, ahora lo que queremos es ver las curiosidades de estos trajes. Gloria, contadme un poquito. Bueno, te ha tocado el Cid. Háblame del Cid, háblame del Cid, marinera. El Cid tiene 4 metros de alto y tiene una cota de malla mucho más ligera, listo para la batalla. La espada sigue, vamos, hemos mantenido la misma, los complementos siguen igual y la falda, lo que es el peyote, también la hemos renovado. Hemos seguido la misma línea, un peyote medieval, pero con una nueva calidad de tela y bueno, pues ya lo habéis renovado, nuevo. ¿Lo que más os ha costado del traje del Cid? Pues manejar todo el peso, porque al final llevan unos 12 metros cuadrados de tela solo la falda, más otros 6 o 8 la parte de arriba. Entonces, parece que estamos manejando cortinas en vez de faldas. Muchísimo peso, nos ha costado cargar con todo ello. Es cierto, bueno, habéis hecho un trabajo maravilloso. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a ver a doña Jimena, que aquí sí que se las trae, ¿verdad? Pues sí, la verdad que tiene muchísimos detalles. Botonadura, costuras, velo, el gorro también lo hemos hecho nuevo y hemos colocado todo lo que tenía anteriormente. Las mangas con sus lágrimas forradas y todo ello con pasamanería. Y la verdad que el cinto, lo he hecho aquí a la misma manga. Ahora nos va a explicar el cinto, sí. Y la verdad que muy costoso más que nada, pues eso, por los metros y metros y metros de tela. También le hemos quitado un poquito de peso aquí a la falda, porque no le hemos puesto forro interior, lo que es en la ventanilla, y le quitamos peso porque nos interesa para las personas que lo llevan, es mucho. El tema del gorro supongo que es lo más complicado, ¿no? Ese vuelo del velo. Pues la verdad que el velo está enganchado al gorro, y luego el gorro es metal por dentro, interiormente, y la verdad que con la habilidad que tienen las alumnas, un trabajo en equipo, se ha logrado y se ha hecho fenomenal, porque arriba del gorro tiene unos triángulos hechos que bajan para abajo. O sea, no se ve desde aquí, pero la verdad que es un trabajo muy bonito. Los que tienen casa en las donde pasean los gigantones, que hay Vitor y la cabalgata y eso, ahí lo ven todo, claro. Ahí verán que es la tela nueva, porque antes estaba muy decolorada. Fíjate, Sandra, mira el cinturón, que parece una bobada, pero es también nuevo y no se ha comprado ni nada. Esto lo ha hecho también el equipo de estas chicas que son maravillosas y que ahora Marta nos va a explicar cómo era el anterior para que veáis la diferencia. Pues sí, este era el cinto que llevaban antes, que como veis está muy deteriorado, el color todo totalmente, mucho más sencillo, no tenía nudos intrincados y lo que hemos hecho en esta ocasión, pues aprovechar habilidades y generar un cinto nuevo con sus tres nudos, respetando las borlas y con un trenzado que va alrededor de toda la cintura de Jimena y esperemos que les guste esta pequeña innovación con la renovación. A mí me encanta, queda mucho más de la realeza, casi puedo decir. Bueno, no sé si de la realeza, pero vamos, yo creo que ha quedado bastante lucido. Pues sí, enhorabuena de otra vez. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos todas muy orgullosas y satisfechas de haber podido realizar todo este trabajo y muy contentas de haberlo hecho, la verdad. Estados atentos porque los que vayáis a vivir el fin de semana, igual veis por la calle alguna sorpresa, no de cuatro metros, pero sí de unos 60, unos 70, no puedo decir más. Sí que me gustaría aquí aprovechar este minuto de lo que me queda porque sé que tienes ahora la sección de la Oropéndula con Eduardo. Sí que me gustaría incidir en que yo creo que hacéis una labor encomiable y que debería, porque esto ya no es solo los gigantones, sino todo lo que tiene que ver con Burgos, guarderías, que es que no paráis de trabajar y yo creo que podríamos tener estos talleres todos los años. Además de verdad, porque trabajamos en guarderías, centros cívicos, cultura, para el Palacio de Castilfale, en todo donde nos llamen y que necesiten nuestras manos. No, nueve meses es un embarazo. Yo creo que aquí hay que hacer familia numerosa y nueve meses, más nueve meses, más nueve meses. Eso es, eso es. Un mensaje a la gente para que este fin de semana cuando vea que se fijen en algo, pues en todo el conjunto, porque va a alucinar solo de ver los colores tan relucientes y les va a sorprender gratamente. Muchas gracias y espero que les guste. Pues claro, que nos va a gustar. Aquí ya veis que el sol todavía no ha hecho acto de presencia y no nos va a quitar estos colores que estáis viendo ahora mismo en directo. Así que, Sandra, mañana ya los podremos ver vivitos y coleandos por las calles de Burgos a don Rodrigo Díaz de Vivar y a doña Jimena, Sandra. Una auténtica... ¿Qué por cierto? Sí, dime, dime. Fíjate, porque te podría quitar el puesto perfectamente, mira. Ale, mira qué bien, qué fantasía. Doña Jimena, ay, qué ideal. Sí, me podría entrevistar, ¿verdad? Pero perfectamente, ahora que se te iba a dar el cuello fino. Y vas a coger una tortícula, hijo, que ni por qué. También es verdad. Mejor, déjala, que tiene mucho trabajo, Sandra. Mañana más. Y mejor, a descansar, Gerardo. Enhorabuena a las costureras, qué maravilla del trabajo que han llevado a cabo. Y me voy a ir para el saloncito. Eduardo Fanny, ¿qué tal? Hola, muy buena. Bienvenidos al plató, bienvenidos a Burgos. La última vez que nos vimos fue al otro lado de la pantalla. Estabais en Rumanía. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el viaje? Pues mejor que la grabación. Salíamos borrosos. Os dejasteis un filtro así como siniestro. Que si aparecía uno, no aparecía la otra. Bueno. Bueno, fue muy auténtico. Estuvo maravilloso. Teníamos ingenieros de cámara allí metidos. Estaba nuestra amiga Cova grabándonos. Que además creo que nos están viendo desde la residencia donde está ahora trabajando. Así que nos mandamos un saludo que lo hizo muy bien. Lo hizo Fanny, la próxima vez ponemos el filtro Beauty o algo. Exactamente. Y nos salimos más jóvenes. Y así pues nada, salimos todos. Tenemos unas imágenes. Sí, eso. Que si os parece, las vamos a ir poniendo una a una. Rumanía y vosotros nos situáis. Genial. Bueno, pues es un... Vamos a ello. Es un país alucinante, la verdad, Rumanía. Y la grabación la hicimos desde el Delta al Danubio. El Delta al Danubio es uno de los lugares más biodiversos de todo el planeta. El tercero en cuestión. Hay 11 rutas migratorias distintas. Pasan por el clima. Ahí tenéis los pelícanos y los... Hay colmoranes, hay la llamada en pigmeo, que aquí no le vemos. O el pelicano tampoco. La verdad es que nosotros que tenemos un montón de amigos pajareros. Y que además aquí en Burgos hay una visión bastante importante. Este sitio es, vamos, visita obligada. O sea, que Daniel Angulo tiene que ir. ¿Quién no ha estado? Que igual ha estado, que no lo sé. Ya le preguntaré. Pues mira, detrás de las Islas Galápagos y del gran arrecife de coral de Australia, es el tercer lugar del planeta con más biodiversidad. O sea, con eso lo tenemos en Europa. Quiero decirte que es un lugar que no es caro ir. Está muy bien y está asequible. Y encima del lugar puedes dormir en el mismo Delta, donde hay siete brazos y vas con las lanchas, vas visitando los distintos canales y te van pasando todo tipo de aves de todo tipo de tamaños. Y es una cantidad de animales que no tratas de identificar porque no podrías con todos. Vas con tu lista y al final te vuelves loco de la cantidad de bichos que hay. O sea, el Delta del Danube la verdad es que impresiona muchísimo. Atraviesa diez países y las siete rutas que dice Fanny que son impresionantes. Ahí tenéis fochas, me parece que son, que levantan el vuelo al pasar la barca. Pero es muy bonito el que apague los motores y dejar discurrir por el Delta y encontrarte entre estos animales que la verdad es que es bastante confiado. Es verdad, no se asustaban mucho de la barca. O sea, que puedes hacer unas fotos realmente cerca. Este es un pigarbo, que es una de las rapaces más grandes. Es impresionante porque además en torno al Delta ves muchísima gente pescando. Y eso está muy bien porque luego cuando te quedas, normalmente si uno viaja al Delta del Danube, lo suyo es hacer como hicimos nosotros, que es alojarte en un barco. Te alojas ahí en un barco, en un barco hotel. O sea, como el que se coge un hotel aquí en tierra, pues nada, en el mar. En plan el camarote en el Titanic, mola mucho. Sí. Qué chulo. Además estás y un ligero movimiento de hacer sí que notas con las subidas y las bajadas. Pero te ayuda a dormir, ¿no? Sí, te va a mecier. No te pareas, como en la cuna. Y luego de allí ya fuimos hacia Sinaya, que es esta fotografía donde está el castillo de Peles. Es un castillo, ya ves, que es precioso, de cuento. Y ahí, pues bueno, esta es la sala de música, donde está el piano. Es del siglo XIX, el siglo XX. Creo que es el primero que tuvo ascensor de todo el país. Que me llama mucho la atención ese detalle, ¿no? Y tanto porque, claro, un castillo que lo ves ahí. Con ascensor, tuvo luz eléctrica. Con ascensor y dices, madre mía, no me pega nada, pero sí. Pertenece a la familia real. Yo lo que leía allí, que me sorprendió bastante, es que se lo alquila al Estado. Sí. Y le paga por las entradas. O sea, tienen ahí un negocio montado, alucinante. Bien distinto de este otro, que estáis viendo ahí. Si podéis parar un poco la imagen. Ese es el castillo de Bran, que se achaca a Drácula. Pero no es el castillo de Drácula. Ahí Drácula estuvo presa una noche. La Tepes, que era el emperador, que es un héroe nacional, dicen. Y estuvo ahí una noche. El castillo de Drácula es el castillo de Poenari, que está ya en Transilvania, en la zona de Transfagrasa. Pero a este le han puesto ya el cartel de Castillo de Drácula. Y se supone que no, que estuvo preso. Un día. Un día. Un día. Pero ya se quedó con el castillo de Drácula. Lo que pasa es que cuando hizo la película, la historia de Drácula, cuando creó el personaje de Drácula, se basó en ese castillo. Entonces, todas las descripciones que hay en el libro pertenecen al castillo de Drácula. Claro, lo normal que lo acuñen a él. En el de Drácula, sí. También es verdad que es como más de cuento. Bueno, bueno. Es una especie de fortaleza que no pudimos ver, porque aparte que hay que subir... ¿Cuánto eran mil quinientos escalones? Mil quinientos escalones. Pero estamos en forma. Era una hora y pico subiendo. A ver, vosotros estáis en plena forma, sois ágiles, pero claro, si lleváis de turismo muchos días... Es que estaba cerrado. Pues estaba cerrado, que si no lo subís. Sí, no lo subimos siempre, por supuesto. Sí, sí, lo está arreglando en la Unión Europea, está metiendo fondos y, bueno, quieren arreglarlo. Y en la entrada están poniendo figuras de tíos empalados, porque este hombre era el empalador. Entonces, vas a llegar a un castillo y te van a flanquear gente empalada antes de entrar al castillo de Drácula, que supongo que va a dar un dineral y muy turístico, que me parece bien, ¿no? Porque realmente están dando una parte de la historia que todo el mundo conoce. Y creo que la historia de Drácula es una historia que a todo el mundo le apasiona, a todo el mundo, es conocida por todos. Creo que es una mina de oro lo que van a montar ahí en el auténtico castillo de Drácula. Pero estamos hablando de a cuatro horas y pico de ahí de la zona de Sinaia. Pero es un sitio alucinante. La restauración, en teoría, termina a finales. El paisaje es muy parecido a ese que veis ahí. Esa es la garganta de Zarnesti, que está allá en esa carretera hacia el castillo de Poenari y es zona de Cárpatos. Y ya ves qué cañones, qué vegetación, unos allidos, unos pinares, que te haces unas rutas allí, que es impresionante. Con el adiciente de que hay osos también en esa zona. O sea, por ese camino que estamos viendo puede salir un oso perfectamente. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Pueden salir varios osos, muy acostumbrados a la gente, muy mal educados, en ese sentido de decir que no hay que echar nunca de comer a los animales. Y estos están mal educados en el sentido de que se acostumbra a la comida. Y están todo el día... Este vídeo le grabamos, bueno, le grabé yo con el teléfono. Y esto es una carretera normal y corriente del país, donde de repente se han parado los coches, está la madre con las crías, ahí han echado comida y ahí Fanny se indigna porque la verdad es que no se debe hacer esto, porque lo que están provocando es que todos los días, todos los días, esté habiendo ahí animales. Y mira lo que hace el oso pequeño ahora. Claro, o sea, cabre... ¡Ay! Se me subió... Me ha tocado un oso pardo a mí. Al coche de alcalde, le raya bien, digo, sube la ventana, no la subas, Bueno, y que no se va, ¿eh? No se va, no. Y ya le dije que arranca porque esto es un problema. Es terrible, porque además esto está influyendo en la propia biología de los animales. Es decir, estas hembras al final lo que hacen es ¿para qué me voy a molestar en buscar la comida si yo sé que si me planto en este punto de la carretera cada vez que pase un coche? Me la van a dar sin ningún tipo de esfuerzo. Totalmente. Y claro, al final es lo que le van transmitiendo también a los pequeñines. Ellos van a crecer pensando que lo normal... Fíjate las consecuencias que tiene a nivel biológico el que le demos de comer a un oso porque nos hace gracia. Es que no sé, en 30 kilómetros encontramos cuatro grupos de osos. Cuatro familias vimos de osos en muy poco espacio y los coches se paran y todo el mundo, los de allí, porque los que entramos de fuera les tiraban comida, algunos con plásticos. Y luego había mucha basura en los laterales. Sí, sí, mucha basura. Mira, esta es una de las cosas que sí que tienen que aprender a trabajar en Rumanía porque tienen la fortuna de tener osos y podrían hacer un turismo respetuoso del medio ambiente para el visionado de los mismos, pero no lo contemplan. Hay una especie de pequeño zoo donde han ido metiendo todos los osos que están los pobrecitos traumatizados y los tienen allí o incluso uno... Hay una historia muy triste que era un oso al que le echaron pimienta en los ojos para dejarle ciego y en la boca para que no liese y así se acostumbraba a la gente y le tenían allí pues eso, hazte una foto con el oso como decían ellos en la playa, ¿quién quiere hacerse una foto con un oso de montaña en una playa? y entonces ellos solo contemplan ya verlos allí y les dices ¿y para ir a verlos en libertad? No, 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 en libertad no se puede cuando sí que se puede porque aquí en España lo hacemos, hay turismo responsable para ver los osos a distancia, con un telescopio y a lo lejos y aquí nos encontramos que nosotros tenemos ese punto positivo de turismo en España. ¿No es el final que has enseñado la foto del cementerio? Sí, yo creo que está por ahí. Bueno, de todas maneras lo que vimos antes era Abrazov que es una ciudad esa, es la trampa jaula. La trampa jaula en el cementerio donde ponen basura dentro y entra, se ve que hay algún oso peligroso o algo y los atrapan ahí dentro en esa jaula y en ese lugar. Esto es una ciudad, es como si fuera el cementerio San José pues ahí delante hay una jaula para atrapar los osos que entran a los basureros. O sea que hay una gran afluencia de animales pero claro, no está muy bien gestionado la verdad, eso es lo que pudimos ver desde el primer momento. O sea que veremos a ver en el futuro. Y estas son las minas de Turda que son las minas navegables que fuimos a ver, una mina de sal donde a 200 metros bajo tierra hay agua, hay barcas y se navega y es una recuperada para el patrimonio industrial en beneficio del turismo y fijaos que es el sitio más impresionante. Eso está muy muy profundo, da mucho vértigo, aquello es gente, aquello de arriba también es gente y por debajo las barcas navegando. Es que es un sitio alucinante pero también lo tenía bastante descuidado al final con mucha luz fundida, poco reparado pero bueno, y esto es en el ascensor que te sube a la superficie. O sea que... Han metido en turma noria, pistas de pádel, o sea, le han dado un ver curioso. Es impresionante, mira que siempre dicen que Rumanía es la gran desconocida que aquí... Hay que ir, ¿eh? La tenemos como bueno, está ahí pero no se le tiene en cuenta a nivel turístico y nos habéis dejado más que claro que hay mucho por ver y que sí, se confirma que es la gran desconocida también. Además tenemos aquí una comunidad de gente rumana en Burgo es muy importante y tienen que hacer... Preguntar qué país tienen que es impresionante y todo el mundo debe ir a Rumanía. Es un país de la Unión Europea desconocido y que va a dar mucho que hablar. Pues muchísimas gracias a los dos por traernos vuestros viajes porque aprendemos todos y cuántas ideas quedáis, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchísimas. Os esperamos prontito. Gracias. Y a vosotros nos esperamos mañana a las cuatro y media de la tarde. Adiós.